Chacareita de Chaqueña, señores, primerita, no vamos! Chacareño duro y viejo como hay que brachar Nacido en medio del monte, tan corto como el Chacar El viento sin la cumpla, sin rumbo con los montes, en su brazo y la compa, perdido en el horizonte. El viento sin la cumpla, sin rumbo con los montes. El viento sin la cumpla, sin rumbo con los montes. El viento sin la cumpla, sin rumbo con los montes. El viento sin la cumpla, sin rumbo con los montes.